Las protecciones de las fuentes switcheadas están implementadas de diferentes formas. En el caso que estamos analizando, se encuentran integradas dentro del chip NCP-1203, pero también podemos encontrarlas configuradas con componentes discretos a lo largo y ancho de las placas Power, aunque su funcionamiento se basa en los mismos principios tal como sucede en el caso de la modulación PWM. Las protecciones más básicas son las de sobrecorriente OCP y sobrevoltaje OVP, aunque también podemos encontrar de otros tipos, como las de DC y llamadas DCP en la salida de los amplificadores. Cada dispositivo especial y de acuerdo a su funcionalidad puede tener diferentes clases de protecciones, pero en esta ocasión analizaremos solo las que corresponden a nuestro ejemplo de base en el NCP-1203, y que también podemos encontrar en la mayoría de placas Power de los televisores, cargadores y otras fuentes de alimentación más comunes. Como el funcionamiento de todos los dispositivos debe mantenerse siempre estable y dentro de determinados parámetros, los circuitos de protección funcionan básicamente como circuitos sensores y de comparación. Se establece un punto y nivel de voltaje donde debe mantenerse un circuito y el elemento de protección sensará permanentemente este punto. Cuando su nivel cambie, la protección proporciona inmediatamente una señal de control que realice algún tipo de bloqueo o cambio en el sistema. Así las cosas, estos circuitos se basan en la ley de Ohm para establecer cuando, por ejemplo, el nivel de corriente consumida sube o baja más de lo permitido, dado que la ley establece que la caída de tensión sobre una resistencia es directamente proporcional a la corriente circulante. Entonces, el testeo de corriente circulante en los circuitos de carga se realiza sensando la tensión que cae sobre esta resistencia. Todo circuito fuente es un circuito compuesto por dos resistencias. R1 corresponde a la resistencia de alimentación y R2 corresponde a la resistencia de carga. Tenemos pues una configuración del divisor de voltaje donde la tensión de alimentación será la que encontremos entre tierra y la conexión central de ambas resistencias. La intensidad de corriente es igual al voltaje de alimentación dividido por la resistencia total. Entonces, si la resistencia se mantiene constante pero sube el voltaje de alimentación, esto dará como resultado una mayor corriente circulante. Pero si el voltaje se mantiene constante y baja la resistencia de carga, esto hará que se incremente la intensidad. Cuando se presenta un cortocircuito en algún componente ubicado en la carga de la fuente, la resistencia de carga o R2 tendrá que disminuir por lo cual la tensión sobre R2 también disminuirá, pero la tensión sobre R1 aumentará. Entonces, la OCP o protección de sobrecorriente medirá permanentemente esta tensión y producirá una señal de control. Por esta razón, el dispositivo preferido en todos estos circuitos es el amplificador operacional, dado que una de sus funciones es precisamente la de comparar un primer voltaje que puede fluctuar con un segundo voltaje de valor preestablecido y que sabemos que siempre se mantendrá estable. El NCP-1203 cuenta dentro de su estructura con dos amplificadores operacionales configurados como comparadores de voltaje y un voltaje de referencia interno y fijo, por lo cual puede encargarse de las funciones OVP y OCP. La primera, OVP o protección de sobrevoltaje, toma el voltaje de alimentación fluctuante a la carga por la pata 2. Sabemos que una muestra de este voltaje proviene del optoacoplador, pero internamente el NCP-1203 toma un voltaje de referencia establecido en 1.2 voltios. Vemos entonces que el voltaje de alimentación es censado por la entrada negativa del amplificador operacional, mientras que el voltaje de referencia es tomado por la entrada positiva de este. Lo que sucede es que al incrementarse la tensión de salida al secundario del chopper, tendremos un mayor brillo del LED del optoacoplador, lo que a su vez hará que el voltaje sobre el colector del optoacoplador disminuya. Pero si disminuye la tensión de salida, el LED brillará menos y la tensión sobre el colector del optoacoplador aumentará. Aquí hay que tener en cuenta un aspecto muy importante. El LED del optoacoplador solo brillará a partir del voltaje de ruptura determinado por el zener conectado a este, de manera que inicialmente el LED siempre estará apagado, por lo cual siempre tendremos al colector del optoacoplador el máximo voltaje posible y que naturalmente será mayor que los 1.2 voltios internos de referencia. Por lo cual, el amplificador operacional tendrá un estado bajo o negativo a la salida. Como la compuerta OR, que regula el ancho de pulso PWM funciona en modo verdadero, no habrá a la salida de esta compuerta un pulso que apague al flip-flop que enciende al FET. Así que el reloj puede encender el pulso PWM sin ninguna restricción y el FET está encendido a su máxima potencia. El voltaje de salida en el chopper se incrementa entonces en este momento exponencialmente. En cualquier momento se produce el quiebre o ruptura del voltaje en el zener, lo que hará que se encienda el LED del optoacoplador. En este momento, el voltaje del colector de este empieza a caer. Pero solo en el momento en que sea menor que 1.2 voltios, el amplificador operacional dará una salida positiva que disparará la salida de la compuerta OR. Aquí, se producirá un reset en el flip-flop y el pulso PWM se apagará. Entonces, el FET se abrirá cortando la transferencia de potencia que hasta este momento se mantenía hacia la salida del chopper. El voltaje de salida no seguirá incrementándose, pero en cualquier momento el reloj nuevamente dará un pulso de set que encenderá nuevamente el pulso PWM. Recordemos que el reloj trabaja de manera completamente independiente a cualquiera de las señales de testeo OVP, U, OCP aplicadas al chip. Pero si el voltaje de salida vuelve a incrementarse, la compuerta OR dará nuevamente un pulso de reset que nuevamente apagará el pulso PWM. Este es un juego que se mantiene permanentemente entre el voltaje aplicado por el colector del optoacoplador a la pata 2 y la señal del reloj interna del chip. Así que el LED no brilla permanentemente, sino que funciona dentro de una ventana de brillo permisible y que depende del voltaje preestablecido para la salida de la fuente. Vemos también que el NSP-1203 cuenta con otras dos entradas, la pata 8 y la pata 6. Estas son las que se encargan de alimentar al chip para que funcione de manera permanente a partir del momento en que haya tensión de alimentación de entrada. Por la pata 8, el chip recibe una tensión inicial de arranque que depende exclusivamente del puente rectificador de entrada de alto voltaje y cuya corriente no puede ser mayor a 6 miliamperios, pero que al alcanzar el valor interno de 12.8 voltios DC, esta alimentación se conmuta a la alimentación auxiliar por la pata 6 o tensión de alimentación de mantenimiento y que resulta del funcionamiento normal del FET. Cuando por alguna razón la tensión de red aumenta más de lo permitido, también aumentará la tensión de entrada al chip por cualquiera de estas patillas. El diagrama de bloques nos muestra que cuando sucede una sobretensión de alimentación también hay una señal de RESET que apagará nuevamente el pulso PWM, quedando este en lo que se denomina ráfaga segura y que no es otra cosa que un pulso PWM extremadamente delgado y resultante de la lucha constante entre el pulso del reloj y el RESET resultante de la sobretensión de alimentación. De esta manera, funciona el circuito OBP o de protección de sobrevoltaje y que abarca la tensión o sobretensión de entrada y la sobretensión de salida y que funciona en la gran mayoría de fuentes conmutadas que encontramos en los dispositivos. Como lo dijimos anteriormente, la ley de Ohm determina que a mayor corriente circulante tendremos una mayor caída de tensión sobre la resistencia R1. Vemos pues que el FED que transfiere potencia al chopper funciona con una resistencia limitadora y una muestra de esta tensión es tomada e ingresada por la pata 3 de nuestro chip. Tenemos aquí también un circuito de comparación donde hay un voltaje de referencia de un voltio a la entrada negativa de este segundo amplificador operacional y por su entrada positiva tendremos la tensión resultante de la corriente circulante por el FED y que es filtrada por un circuito llamado LEB que es un borrado interno de borde de ataque. Este debe ser implementado para filtrar de alguna manera esta señal puesto que se toma directamente del FED que está conmutando permanentemente entre los 40 y los 100 MHz de manera que por el momento podemos pasar por alto su funcionamiento para concentrarnos en el trabajo del amplificador operacional. Cuando la fuente funciona dentro de sus parámetros de carga preestablecidos el voltaje de referencia de un voltio siempre será mayor que el tomado sobre la resistencia del FED así que tendremos una salida en bajo o negativa en el amplificador pero cuando se incrementa la corriente circulante por una mayor carga a la salida de la fuente también aumentará la tensión sobre la resistencia limitadora lo que hará que el amplificador operacional produzca una salida en alto pues la entrada positiva presentará una mayor tensión que la entrada negativa y el operacional pondrá un pulso positivo sobre la entrada de la compuerta OR la que a su vez producirá un pulso de RESET que también apagará al pulso PWM que ya había sido encendido por el reloj. Si la sobrecarga se mantiene también se mantendrá este pulso de RESET y el FED permanecerá apagado en la denominada ráfaga segura y nuestra fuente conmutada permanecerá en el modo de espera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!